Bueno, pues yo voy a hacer una presentación de Elena, una breve introducción un poco de esta conferencia de psicoanálisis y bueno, es para mí un honor presentarles a Elena Trujillo que es psicoanalista de Grupo Cero. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, el auditorio es muy grande. Bueno, es Elena Trujillo, psicoanalista de Grupo Cero, que ha estado trabajando en Málaga y sigue trabajando en Madrid durante más de 15 años, 20 años, en su trayectoria profesional y bueno, ha estado trayendo psicoanálisis a diferentes lugares y hoy pues tenemos el honor de que ella esté aquí con nosotros. Y bueno, en Psicoanálisis Grupo Cero, la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, fue fundada en Madrid en 1981, pionera de España y cuyo director es Miguel Oscar Menaza, gen médico, psicoanalista, pintor, escritor, cineasta y articula psicoanalisis y poesía al campo psicoanalítico. En tanto, la creación poética y la interpretación psicoanalítica comparten con el inconsciente el mismo mecanismo de producción. Un concepto teórico e inconsciente que habla de cada uno de nosotros, del ser humano y que Menaza describe como los aspectos, situaciones, vivencias que al no poder ser soportadas por la conciencia o la moral de los sujetos, está dentro de nosotros como reprimidos. Y bueno, paso a dejarles con Elena Trujillo, que nos va a dar la conferencia de introducción al psicoanálisis, una ciencia viva que tiene poco menos de 100 años y que es de totalmente actualidad, que habla de los procesos inconscientes. Muchísimas gracias por venir esta mañana de viernes aquí a la facultad cuando muchos los viernes no aparecen precisamente por aquí. Gracias, en primer lugar, al profesor Alberto Rodríguez Morejón, a la decana de la facultad, a Rosa Esteve, por su colaboración para que estemos aquí. Y ambas, Laura López y yo, Elena Trujillo, somos alumnas, hemos sido alumnas de la facultad de Psicología, hemos estudiado la carrera en esta facultad, es decir, que está también en nuestra casa. Así que agradecemos que nos reciban y que nos permitan utilizar este espacio para llegar a toda la comunidad universitaria malagueña, para que el psicoanálisis también esté incluido en este espacio. En tanto, nosotras desarrollamos esa formación en el ámbito de la psicología, pero el psicoanálisis no se estudia en la universidad, es decir, es una formación diferente, no diría complementaria, es diferente, es otra carrera profesional que suma cualquier formación universitaria que uno pueda desarrollar, ya sea la medicina, ya sea la psicología, ya sea la filosofía, es decir, que es una disciplina diferente, pero que suma a todos esos pensamientos o teorías que, bueno, que al fin y al cabo conforman nuestro acercamiento a la naturaleza. Entonces, agradecer esa colaboración e incidir, como dice Laura, la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, ya con un gran bagaje de trabajo en España, que es donde se funda, pues desarrolla una importante labor para que esto sea posible, es decir, para que dos psicólogas puedan formarse y trabajar como psicoanalistas, ya que ambas nos dedicamos profesionalmente al psicoanálisis. Yo ahora en Madrid y en Málaga, Laura aquí en Málaga, pero nuestro trabajo y nuestra carrera profesional es el psicoanálisis y la poesía dentro del marco de esta institución que es la Escuela Grupo Cero. Decir que desde el año 1997, esta escuela que está radicada en Madrid, invierte con un esfuerzo profesional importante para que en Málaga puedan surgir psicoanalistas, es decir, las dos somos malagueñas. Y gracias a ese trabajo de esa escuela, pues hemos podido surgir, hemos podido estudiar. Antes no existían los medios online para que pudiéramos formarnos, es decir, que venían mensualmente para que pudiéramos estudiar, para que nos pudiéramos psicoanalizar y agradecer, por tanto, ese trabajo que, aunque se pague con dinero, no está pagado, que es un trabajo para que esa ciencia, esa disciplina, llegue a todos los sectores de la población, no solo a la comunidad universitaria, sino que el psicoanálisis es un derecho de todos y es una disciplina que tiene su recorrido propio a lo largo de los siglos restantes, donde, como teoría, pues se va a seguir evolucionando. Así que agradecer ese trabajo que nos permitió nacer, que ahora nosotras heredamos para que siga naciendo en la comunidad universitaria, sigan naciendo candidatos al psicoanálisis, porque frente a ese trabajo está todo lo demás, donde se ciega, se tapa y se impide la existencia de esa disciplina, que sí, que es joven en el ámbito de la historia de las ciencias, un siglo es muy poco recorrido todavía, pero que todos sabemos la oposición o las críticas o las dificultades que se oponen a un pensamiento nuevo que surge y que plantea una novedad y una crítica también a los pensamientos establecidos y que, de alguna manera, se basan todavía en ideas, pero que no se conforman con esa nueva realidad, que es el objeto inconsciente, es decir, un nuevo campo que permite conocer algo que antes no se tenía en los instrumentos teóricos. Así que, en ese marco, nos situamos hoy aquí también con el compromiso que yo personal y profesionalmente me planteo de seguir ahora alternando, si antes iba de Málaga a Madrid, ahora es venir de Madrid a Málaga, en Madrid desarrollo también labores docentes en el seminario Simon Freud, de formación en psicoanálisis, estamos dando también un curso en la universidad a distancia allí, es decir, que también nuestros profesionales están trabajando para que en otras instituciones pueda estar el psicoanálisis del grupo cero y su manera de transmitir la teoría de Freud. En ese sentido, mi compromiso es venir con asiduidad a Málaga y que surja un grupo de estudio del psicoanálisis, tal como en su momento yo me pude formar, porque hubo personas que hicieron ese trabajo de venir y de apostar por los jóvenes, que ir a Madrid todos los meses nos parecía muy difícil, bueno, pues aquel que ya se había hecho ese recorrido apostó para que también lo hubiera. Pues mi compromiso es generar en los próximos meses un grupo de estudio donde comencemos a estudiar de una manera, ya no solo conferencias, sino un grupo de estudio para leer y trabajar la obra de Freud, siguiendo, lógicamente, el programa del Seminario Simón Freud en la Escuela, que es un programa muy interesante, muy completo y que tiene en cuenta el desarrollo epistemológico de esta disciplina. Y nos da también los instrumentos epistemológicos para poder pensar cómo se ha producido ese nuevo concepto, cómo se ha producido ese método, que se llama método de interpretación-construcción y que permite producir el inconsciente, porque el inconsciente es un concepto, no está en ningún lugar, es un concepto teórico. El título de hoy, pues, si en otras oportunidades he acercado la interpretación de los sueños, siempre como una obra muy importante, pero a la vez muy seductora para que uno se acerque y no diga, mira, yo sueño, me interesa que me hablen de esto, mejor que me hablen de la neurosis, que yo no quiero saber nada de eso. Hoy, sin embargo, yo les propongo que hablemos de una introducción al psicoanálisis, es decir, cómo lo podemos pensar o cómo nos podemos introducir en esa novedad, en ese pensamiento, en ese compromiso de trabajo, porque sin trabajo es muy difícil acercarse a una disciplina, conocer su articulación teórica. No es un trabajo que yo les pueda hacer, yo hago mi recorrido, pero también ustedes, si tienen esa inquietud, van a tener que ir haciendo un trabajo de lectura, de acercamiento a los textos. Freud dice que sin el trabajo en mi propio inconsciente, es decir, sin mi propio psicoanálisis, es muy difícil poder acercarse a la teoría. Entonces, está esa doble articulación, también ese doble beneficio, ya que psicoanalizarme tiene grandes beneficios sobre mi vida, es decir, que además es un tratamiento para la neurosis, además es un proceso de autoconocimiento y transformación, tiene ese gran beneficio, y luego, pues conocer uno de los pensamientos contemporáneos más importantes, pues para el que vive en este tiempo, le toca vivir en este tiempo, también le plantea nuevas preguntas y respuestas a preguntas que hasta ahora no han podido ser respondidas desde un pensamiento científico y numeroso como es el de Freud. Si me permiten, yo normalmente pues me enrollo y les hablo, pero hoy he preparado un texto que me gustaría compartir con ustedes y que luego participen con las preguntas, pues bueno, que es muy enriquecido que también vuestra escucha y vuestras inquietudes se viercan y participen de ello, ¿de acuerdo? Bueno, introducción al psicoanálisis. Estamos en la Universidad de Málaga, en la Facultad de Psicología. Quien no ve con simpatía suficiente una cosa, no la comprenderá tampoco fácilmente. De esta forma, Freud hace referencia a una dificultad afectiva que produce el psicoanálisis, algo que inclina al oyente o al lector a no interesarse por él o a no darle crédito, por una dificultad afectiva. La diferenciación de lo psíquico en consciente e inconsciente es la premisa fundamental del psicoanálisis. No vemos en la conciencia la esencia de lo psíquico. Ustedes saben que antes de 1900, la conciencia, el pensamiento desde la razón, el pensamiento cartesiano que desarrolló René Descartes, era la manera de pensar hasta ese momento histórico. Todo lo que no estuviera ahí era la caja negra, era lo desconocido, era algo mágico-animista. Pero a partir de 1900 surge en el pensamiento científico de la época, surge ese descentramiento de la conciencia. Al igual que en otras disciplinas acontece esa ruptura, por ejemplo, con respecto a la teoría ptolomeica, surge la teoría copernicana que descentra y te plantea que la Tierra no es el centro de la galaxia, sino que cambia el orden de cosas y hasta ahora es la teoría que nos explica el funcionamiento de esas fuerzas gravitatorias y que explica nuestra situación en ese sistema solar dentro de otro sistema solar. Es decir, nos baja los humos con respecto al pensamiento anterior. Pues el psicoanálisis nos baja los humos un poco respecto a ese pensamiento donde nuestra conciencia era el centro de nuestra vida. Yo soy yo y mi circunstancia, decía Ortega y Gasset. Descartes pienso y luego existo. Entonces, si yo pienso, esto es. Freud dice, pienso donde no soy. Es decir, que aquello que acontece en mi vida es algo manifiesto, pero mi verdad la tengo que producir, la tengo que construir con un instrumento teórico, si no, no podría saber de ello. Entonces, claro, ya ahí chocamos con un primer atentado que dice, eso que usted cree de usted es relativo, no es la verdad de usted. Además, la verdad, en este último siglo, las ciencias han venido planteando que la verdad es un proceso. Es decir, la verdad no es la verdad, sino que la verdad es un proceso que se va transformando conforme haya una evolución de las cosas. Es decir, que no hay una verdad, sino la verdad es un proceso de trabajo. El psicoanálisis se ocupa de la explicación y su presión de las perturbaciones nerviosas, pero no es un método terapéutico. Sí, es cierto que es un método que produce efectos terapéuticos. Es un método que surge del trabajo clínico de Freud con sus pacientes, donde en ese material, en esa materia prima, va a producir una ruptura teórica con respecto a los instrumentos técnicos que había hasta ese momento. Se produce una ruptura y él produce un objeto teórico nuevo, un desarrollo teórico, un nuevo método para conocer eso, y hace una descripción que nosotros decimos que está ya en sus inicios descrita la interpretación de los sueños. Por eso ese texto no habla de los sueños como ese entretenimiento, sino que describe el método de interpretación que va a producir el inconsciente. Es un texto fundamental. En la Escuela Grupo Cero trabajamos ese texto durante un año. Entonces venimos a una charla, hablamos un ratito, pero no te enteras de nada. Es decir, que es un año de trabajo para, bueno, un año. Y los psicoanalistas que estamos en formación continua, cada vez que leemos y trabajamos el texto dicen, ¿qué novedad he visto? ¿Cómo lo entiendo ahora de otra manera? Es decir, que es una articulación compleja y una formación continua la del psicoanálisis. Por tanto, tiene efectos terapéuticos, pero no es un método terapéutico. Es un método de autoconocimiento y de autotransformación. Es un método de producción de una nueva realidad, que es la realidad psíquica. Ciertas hipótesis sobre la vida instintiva del hombre son la base de nuestra concepción de la nerviosidad. Recuerden que partíamos de ese principio, de ese obstáculo afectivo. Freud, cuando ante la comunidad médica de Viena presenta ilusionado ese texto, la interpretación de los sueños, que tuvo un gran impacto, pero que tuvo un gran rechazo, ya que hablaba de la importancia de la sexualidad. Y hablaba de que la sexualidad está presente desde los comienzos de nuestra vida, no en la sexualidad del adulto. Entonces, hubo un gran rechazo, tanto que tenemos que entender que todo lo que rechacemos del psicoanálisis tiene que ver con la dificultad de incorporar esa importancia de la sexualidad, de lo que nos va a decir, o nuestros obstáculos son frente a lo que nos devela de nosotros mismos. También nos exige ampliar el concepto de sexualidad. Si usted escucha sexualidad y piensa en el coito, usted está un poco antiguado. Es decir, usted piensa en la sexualidad de un animal, que somos animales, pero además de animal tenemos aparato psíquico, tenemos lenguaje, cosa que nos diferencia de las otras especies animales. Y con esas condiciones vamos a describir cuáles son las particularidades de nuestro desarrollo y, por tanto, las particularidades de los trastornos en nuestro desarrollo. Entonces, la vida instintiva descubrimos que en ese trabajo que hacemos con los pacientes tiene que ver, tiene que ver con lo que le pasa. Vida instintiva, ¿qué quiere decir? Que es nuestra predisposición. Es decir, que nacemos y, al igual que orgánicamente, hay un camino que recorremos para la maduración y para conformarnos como un sujeto adulto. Y ahí también la medicina y la fisiología estudian aquellas alteraciones o desvíos sobre lo que se considera normal, porque el estudio de las desviaciones nos sirve para estudiar la normalidad también. No es que uno diga la normalidad es esto. La normalidad es en función de lo que generalmente es más común, pero ahí nos aparecen también los posibles desvíos. Los desvíos nos ayudan a pensar la normalidad. Freud descubre que, claro, que esos desvíos no se pueden pensar como se pensaban antes, es decir, como degeneración. Anteriormente se pensaba que una persona nerviosa, una persona con un trastorno mental o psíquico, era un trastorno orgánico, era un trastorno genético, era una degeneración. Por tanto, frente a eso no existía un método curativo, sino paliativo. Pero eso no lo podemos seguir manteniendo. Porque él demuestra que el funcionamiento psíquico o mental, si me permiten el término, es el mismo. Es decir, hay un solo aparato que funciona siempre y de la misma manera. Es decir, que no es que el nervioso funcione de otra manera. Funciona de la misma manera. Da otro producto. Da el sueño, da el síntoma, da el lapsus, pero el funcionamiento no está degenerado. ¿Y qué ocurre? Que con el método de interpretación, con el proceso analítico, con el proceso terapéutico, con el paciente, hay un restablecimiento del funcionamiento normal. Es decir, un restablecimiento ad integrum. Que la persona puede recuperar. Nosotros no hablamos de recuperación, sino de producción. Porque no podemos pensar que antes uno estaba bien y se estropeó y ya es recuperar algo del pasado. Es producir un nuevo estado de salud. La salud es una producción. Porque si no, seguimos idealizando algo. Y no es la producción de algo nuevo. La producción es... Todo lo que nos pasa está determinado por el futuro, no por ningún pasado. También esa es una modificación muy importante en el pensamiento que nos trae esta disciplina. El hambre y el amor son los representantes de los instintos. Que según la concepción vulgar aspiran a la conservación del individuo y de la especie. Tenemos que comer y nos tenemos que reproducir. Porque el amor está al servicio de la reproducción. Son necesarios. Si no hay eso, la especie se va a pique. Entonces, esos dos elementos están ahí puestos en nosotros porque esta especie quiere perpetuarse. Pero nosotros somos algo más que eso. nosotros discriminamos los instintos de conservación o instintos del yo de los instintos sexuales que vamos a denominar libido. Libido como la energía con la cual el instinto actúa la vida anímica. Claro, ahí cuando usamos la palabra instinto nosotros vamos a poner la palabra pulsión. Es decir, que el instinto pensamos que es que el animal, ¿no? El animal tiene la camada e instintivamente sabe lo que tiene que hacer. Sabe que tiene que amamantar. Está todo determinado instintivamente. Pero el ser humano no está nada determinado. Uno no sabe nada. Si no hay alguien que te indica, uno no sabe nada. Entonces, no habla... Freud utiliza la palabra... No utiliza la palabra instinto sino la palabra triel que es pulsión. ¿Vale? Pero a veces en los libros ustedes van a encontrar la palabra instinto pero es pulsión. Y pulsión ahí tenemos que entender que la energía de la pulsión es libido. No la libido ¡Ay, qué libido! ¡Ay, cómo me pones! No esa libido erótica sino la energía de nuestro aparato psíquico. Es libidinal. Es sexual. Entonces, están esos instintos el hambre y el amor de la perpetuación de la especie pero luego hay esas otras pulsiones que son de nuestro aparato de nuestras condiciones psíquicas pero que se tienen que humanizar. Que la tengo que habitar con el lenguaje para ser un humano. Es decir, que necesito de otras personas para humanizarme sino no soy un ser humano. Si no está mi papá mi mamá el profesor el otro tal yo no soy un ser humano. Dejen a un niño entre gallinas y va a ser una gallina no va a ser un animal. En la facultad se ven esas experiencias donde si el ser humano no está en las condiciones con otros seres humanos no se puede desarrollar. Y sabemos o no sabemos no sabemos la capacidad de desarrollo del hombre. Es decir, que por ahora la inteligencia es ilimitada. Es decir, que hace poco leía una noticia de un niño con siete años creo, nueve años que ya ha completado una carrera universitaria. Es decir, con seis años ya había pasado secundaria y con nueve años estaba en la universidad y se había graduado como ingeniero eléctrico de telecomunicaciones y que iba a empezar es decir, que no es que sea un erudito es que usamos la mitad de nuestro cerebro la otra mitad no la usamos. Por tanto, además nosotros pensamos la inteligencia como una inteligencia social no es tuya. La inteligencia se produce entre los otros por eso todo atentado a la relación que tenga con los otros como es la neurosis que es un atentado a la relación sexual a la puesta del alivio de esa energía en esas relaciones es un atentado a tu inteligencia es un atentado a tu desarrollo y es un atentado al humano que eres. ¿De acuerdo? Hemos averiguado que los instintos sexuales las pulsiones sexuales tienen especial importancia en las enfermedades nerviosas. Las neurosis son las enfermedades específicas de la función sexual. La forma de la enfermedad es determinada por el modo en que el sujeto ha recorrido la trayectoria evolutiva de la función sexual que empieza desde el momento de nuestro nacimiento y está determinada por las fijaciones que en cada uno de nosotros porque todos tenemos la misma disposición pero cada uno de nosotros es diferente. Es decir la fijación de cada uno en esos periodos de su desarrollo es particular. Por eso el proceso terapéutico es el mismo para todos la teoría es la misma el método es el mismo pero el tratamiento es diferente para cada uno. No es un tratamiento de serie es la producción del tratamiento de fulanito y de menganito y tal y además una producción donde como el sujeto se va modificando el psicoanalista también se va modificando se va modificando ese paciente. por eso no puedo pensar en el diagnóstico este paciente es el obsesivo este paciente es el histérico no porque todo eso se va a ir modificando en el proceso es el sujeto tal pero ese sujeto cada día yo lo tengo que escuchar desde la novedad que me presenta porque su aparato funciona funciona perfectamente pero lo tengo que escuchar desde su particularidad desde el recorte que cada uno hace de la realidad desde la muestra que uno hace de cómo se relaciona y cómo rechaza es muy interesante el psicoanalismo es muy interesante pero claro me implica es decir no leo y es cosa del otro me pasa a mí también entonces están esas objeciones afectivas que bueno que por eso para un psicoanalista el psicoanálisis es imprescindible durante toda su vida profesional sino esos obstáculos afectivos por mucho de un estudio te taponan la escucha el yo se sitúa a la defensiva niega los instintos sexuales la satisfacción deseada y obliga a buscar por grandes rodeos la satisfacción sustitutiva que se manifiesta como síntomas neuróticos es decir el yo es una instancia que ahora voy a explicar pero que se ocupa de modular es decir se ocupa de modular esas tendencias pulsionales que vienen con nosotros es decir esa disposición si vemos a un niño pequeño vemos su capacidad porque es muy pequeñito y no se puede ni mover pero vemos que tiene una energía y que si pudiera haría de todo pero no puede pero no tiene ninguna moral ninguna ética ninguna objeción no tiene pensamiento sobre las cosas entonces parte únicamente desde sus necesidades en primer lugar y luego las necesidades se le van imponiendo lo que es el deseo es decir la particularidad de cada uno la tendencia de cada uno la hostilidad o la tendencia erótica a buscar una situación de placer entonces lo que Freud descubre sobre ese desarrollo infantil si uno va a observarlo desde la teoría lo ve todo pero si uno va a observarlo desde su moral si la moral nos dice que la sexualidad en los niños como va a ser los niños son inocentes ingenuos claro hay un periodo de latencia infantil que va a ser una de las características fundamentales de nuestra especie donde todo ese pasaje de los primeros años donde tenemos que recorrer casi toda la conquista de la humanidad hasta ahora todas esas conquistas desde el animal que éramos primitivo y salvaje hasta un animal humanizado con ley con regulación con relaciones con un orden determinado que va a marcar nuestro ingreso en la sociedad en la que estamos en la comunidad humana todo ese acontecimiento y que además gira en torno a la afectividad que nos acontece con los padres donde ahí vamos a ser donde aprendemos a amar donde aprendemos también a vincularnos con el otro todo eso tiene que ser llevado al inconsciente es decir hay un periodo de latencia que es una que es una de las características que marca también la existencia de la neurosis en nuestra especie donde se olvida es decir hay una amnesia infantil todo eso que era tu vida se olvida y hay un periodo donde uno parece como asexual aparecen como otro tipo de intereses donde uno se interesa por descubrir cosas se interesa conjugar con los compañeros pero sin ese interés que si uno observa sexual están los niños a flor de piel pero que luego ya va a pasar a ese periodo de la pubertad donde ya me he alejado de esa posición anterior que tenía en mi familia y me he acercado al mundo me he acercado a los chicos o a las chicas como esa necesidad de construir mi propia vida entonces claro son procesos psíquicos son procesos inconscientes no son conscientes por eso volver a lo que decíamos antes la conciencia no puede explicar todo esto y les hablaba del yo como ese mecanismo regulador y ese mecanismo que fracasa a la hora de regular esas tendencias que hay en nosotros y esa moral o esa regulación que viene desde el exterior y que se instala también en nuestro propio aparato en tanto cuando tenemos un niño pequeño el adulto va detrás del niño pues para que no metanle un enchufe para que no le meta el dedo al hermano para hacerle sobrevivir pero luego ya uno tiene esa instancia y tiene el pensamiento y dice eso no se puede hacer eso ahora no uno tiene ya un sistema moral conformado pero que muchas veces es demasiado rígido demasiado exigente y te impide una satisfacción que es necesaria para vivir ya que esas pulsiones son necesarias y demandan satisfacción demandan expresión si son acalladas ayer en el Instituto de Estudios Portuarios de Málaga en unas jornadas de salud mental organizadas por AFENES una asociación de familiares de enfermos mentales de Málaga pues hablaba de la cultura claro sin cultura seríamos eso seríamos como una especie animal no podría haber desarrollo científico desarrollo del pensamiento no podría haber los pactos que nos unen y que producen todo ese desarrollo del que gozamos pero la cultura tiene sus costes es decir viene a coartarnos de esas tendencias egoístas pulsionales inmediatas inapropiadas que que nos apartan bueno del desarrollo de nuestra transformación de incorporar una novedad de poder escuchar lo que me dice el profesor lo que me dice el otro de podernos amoldar a lo conveniente del paso del principio del placer que es lo que en un principio regula nuestra vida pulsional a un principio de realidad es decir un principio que sigue trabajando para ese principio del placer porque digo necesitamos satisfacción o si no nos morimos necesitamos expresión de lo que somos si no morimos pero necesitamos ese principio de realidad que lo regula en función de la realidad en función de los otros en función de quién eres y del lugar que ocupas en la realidad si no no existes entonces ese principio de realidad pues te dice cuándo es conveniente o no es decir es como un papá no te dice nene el chupa chupa ahora no que vas a comer ahora no te puedes quedar en la cama tienes que ir al colegio entonces es ese principio que te dice no es que no satisfagas tu deseo pero lo tienes que hacer de esta otra manera o a veces te exige una transformación de tu tendencia es decir porque si no uno eliminaría a sus rivales y cuáles son tus rivales pues tus hermanos tus compañeros cualquier persona que se ponga en tu camino si uno fuera así por la vida pues imagínate de que seríamos capaces bueno y ahora ustedes me dirán bueno hay personas que van así por la vida le molesta al vecino le pongo una bomba y me quedo con el país del vecino cierto cierto así que le recomendamos psicoanálisis ser consciente es un término puramente descriptivo la conciencia es un estado transitorio yo no les quiero ofender no les quiero decir que que la conciencia no sea importante o que solo nos importe lo inconsciente la conciencia es una articulación de ese sistema que está estratificado en tres capas es una articulación por tanto es un elemento fundamental importante pero lo tenemos que relativizar es un elemento perceptivo es un elemento una capa exterior que se ha generado del inconsciente en nuestra relación con los demás con nuestras experiencias y con el mundo y que exige una serie de condiciones para que lo inconsciente se pueda expresar ¿por qué? porque si el inconsciente es amoral no tiene el tiempo es decir es el tiempo pasado, presente y futuro no existen en el inconsciente entonces claro yo en este momento podría tener un comportamiento que tiene un niño de tres años pero sería muy inapropiado podría decir algo pero les podría ofender mucho entonces que la conciencia es necesaria es necesario tener una regulación y realizar una transformación de aquellas tendencias que en mí surgen pero que no tienen en cuenta esa parte social que somos entonces pero no es el centro de nuestra vida la conciencia ¿de acuerdo? sino que es una forma de percibir lo que acontece en el exterior y también de percibir lo que acontece en el interior ¿vale? en primer lugar dice un acto psíquico pasa por dos fases en primer lugar es inconsciente todo lo que acontece en nuestra vida es inconsciente y pertenece al sistema inconsciente pero demanda expresión ¿no? si no estaríamos encerrados en una burbuja y todo pasa ahí en tu circuito no vivimos así vivimos con la necesidad de expresarnos de hablar menos mal de poder expresarnos a la realidad si no estamos muy enfermos entonces me dirán hay personas que no se ocupan para nada de la realidad la esquizofrenia claro es una enfermedad muy grave ¿no? donde ha tapado su interés por la realidad pero es una enfermedad es decir ya es un trastorno de la disposición que tendría que ser a poder expresarse ¿no? expreso mi malestar expreso mi deseo aprender a hablar la terapia está hecha para devolver al sujeto su capacidad de expresarse ¿no? de amoldarse y de y de relacionarse con el otro y de poder también modificar las tendencias que no tengan ¿no? que no sean viables entonces el inconsciente busca expresarse pero hay un mecanismo de censura es decir hay como una puerta que regula el paso de una estancia a otra y las condiciones del inconsciente no son las mismas que las condiciones de la conciencia ¿no? uno no sale a la calle en pelotas uno sale se viste se ve es decir que uno se va a encontrar con los otros en otras condiciones distintas la que está en su vida íntima ¿no? existen distintas modalidades entonces esa censura tiene sus exigencias sus exigencias marcan que haya en cierta medida un disfraz una modificación o a veces un rechazo a esas tendencias inconscientes porque claro lo que ocurre es que hay tendencias inconscientes que contravienen tu moral que forman parte de ti pero que tu moral no las acepta y dices ¿cómo yo voy a tener ese deseo con esa persona? entonces claro el conflicto neurótico acontece por ese choque que hay una parte de mí que quiere eso y otra parte de mí que dice que eso no entonces no es el conflicto con el exterior es el conflicto intrasíquico pero esas dos partes eres tú entonces esa censura nos exige un trabajo para la expresión del inconsciente porque el inconsciente el concepto de trabajo es fundamental todo se produce con trabajo el síntoma es un trabajo el lapsus es un trabajo el sueños es un trabajo al igual que la interpretación de esos mecanismos es un trabajo no viene la inteligencia del psicoanalista es un trabajo por tanto el disfraz exige también la utilización de los mecanismos psíquicos para disfrazarse o para expresarse y ahí nos iríamos a la interpretación de los sueños ese lindo texto donde nos va a explicar esas características del pensamiento inconsciente y la deformación que exige la censura para que se pueda expresar y por tanto aparece en la conciencia pero de forma irreconocible uno sueña o uno tiene un lapsus y uno expresa su tendencia pero no se entera de lo que expresa es decir uno habla y está diciendo lo que desea pero sin enterarse de lo que dice lo que les dije al principio la verdad está en lo que dice pero no de forma manifiesta sino de forma latente y además es una transformación continua porque no puedo decir que esa verdad sea yo siempre yo ahora digo una cosa pero luego me desdigo y luego hago otra cosa entonces somos esa complejidad también tan interesante y tan sutil del ser humano que uno no es siempre el mismo gracias a Dios por tanto a veces esa expresión del inconsciente es negada por la censura dice no tú no pasas entonces se produce un mecanismo de represión que aparta ciertos contenidos del inconsciente es decir ciertas tendencias que son propias las aparta de la expresión de la conciencia ¿qué ocurre con la represión? en un primer lugar la represión que además no es un elemento negativo sino que es un mecanismo psíquico que estructura el aparato psíquico que hace que haya inconsciente y que haya conciencia y haya preconsciente que haya esa estrés instancia y que haya una articulación entre esas tres instancias la represión ¿qué ocurre? que no acaba con el deseo no porque yo yo puedo reprimir pensemos en una dictadura ¿no? yo tengo más fuerza que tú y te digo que aquí se dice lo que yo digo y lo que tú dices no me gusta y te reprimo y te mando a la cárcel pero tú sigues pensando lo que piensas y sigues es decir que buscas otros medios de expresión los reprimidos siguen queriendo expresarse pero ahora ya el yo no va a tener control sobre eso que antes sí que antes yo quería ir por la puerta oficial a expresarme pero no me dejo expresarme bueno pues yo no voy a ir ahora por la puerta oficial voy a buscar grietas otros lugares y va a haber una ramificación de los reprimidos ¿qué ocurre? que ya el yo no tiene ningún control ¿no? que la neurosis es una solución pero una solución muy costosa porque ahora hay un trabajo psíquico que aparta de la vida normal del desarrollo de la persona una gran parte de la libido de la energía psíquica y que ahora se escapa por esa parte de los síntomas esa parte de los lapsos esa parte que está fuera de mi control que se manifiesta en mí pero que además está totalmente disfrazada y que además me domina porque yo no puedo dominar mis procesos inconscientes se expresan en mí y me meten en cada lío y bueno ayer hablaba ya digo en una asociación de enfermos mentales y se emocionaban un montón de personas porque padecen de un gran sufrimiento por ellos o por sus familiares que están sumidos en una enfermedad es decir que la enfermedad acaba dominando tu vida ¿no? que una cosa es un síntoma que se expresa pero si ese síntoma no es tratado cada vez va abarcando más campos cuando yo reprimo no reprimo solo una vez reprimo un montón de cosas no reprimo algo que pasó en el año 2003 reprimo el año 2003 y luego como en el año 2007 hay algo que se asocia con el año 2003 reprimo el año 2003 y el año 2007 y así sucesivamente porque es una cadena de asociaciones ¿no? porque claro no es que reprima el deseo sexual hacia mi mamá es que luego hay una mujer que se llama como mi mamá y que aparece y que me lleva a esa mujer y luego hay una persona que trabaja lo que trabaja ¿no? que es una cadena de significantes y claro vas apartando de tu vida consciente de tu vida que puedes gestionar con el yo un montón de cosas y por tanto hay un montón de elementos que como sistema social lo pensáramos que son subversivos y que acaban generando un gran problema social no quisiera hablar de la situación por ejemplo ahora de Cataluña que no es un problema de los catalanes es un problema de un sistema que ha reprimido y ha generado pues al no querer generar una gestión de alguien que piensa diferente que quiere expresar algo diferente no lo ha podido incorporar a la vida política no le ha podido acordar algo que necesita para poder seguir incorporándola al sistema de funcionamiento ¿no? que las cosas que acontecen en el sistema psíquico tienen que ver también con la representación del modo de funcionamiento social del ser humano el psicoanalista no hace más que entablar un diálogo con el paciente pongo entre comillas la palabra diálogo en el sentido que es a través de las palabras que no es un proceso mágico que yo tenga una varita y haga que usted cambie o le diga algo no es un proceso de trabajo psicoanalista necesita que el paciente asocie libremente diga en voz alta todo lo que pase por su mente necesita que se acuerde un proceso de que usted venga los lunes a las 5 y que a lo largo del tiempo vayamos en ese espacio encontrándonos con esas condiciones donde usted habla asocia libremente y yo le voy escuchando con la teoría ¿no? y se va produciendo eso que se llama transferencia porque la catarsis era un modelo teórico que se utilizaba antes del psicoalálisis donde se pensaba que había un conflicto psíquico algo que no había podido expresar la persona y por eso se había producido la sintomatología nerviosa y se pensaba que ayudando al paciente a expresar ese conflicto me peleé con mi papá no me he querido pues se iba a descargar ¿no? toda esa carga afectiva que no había podido ser expresada pero no producía curación no producía modificación la hipnosis también se trabajaba igualmente se podía acceder con la hipnosis al momento de conflicto decía ah usted me ha dado la clave yo le digo lo que le pasa y usted ya incorporándola a su vida consciente lo resuelve pero no no había modificación Freud dice tenemos que utilizar un método que produzca una modificación en el sujeto si no hay modificación por hacer consciente algo no hay transformación entonces es un proceso donde me tengo que transformar para pensar otra cosa de la que pensaba en ese momento aparte también si me permites puntualizar una cosilla también se creía que era algo que uno no recordaba y que había que traerlo al presente claro se diferencia la realidad material de la realidad psíquica que también era por producción de fantasías inconscientes y que no tenía nada que ver con algo del pasado que uno tenía que recordar para resolverlo no es algo que uno tenga que al pasado sino es transformar la manera en que yo de alguna manera he incorporado en mí ciertos pilares básicos que en todos pasan la sexualidad el significante padre madre hombre mujer y que de alguna manera siempre se repite en nosotros cada vez que damos un paso en la vida claro es lo que se llama la sobredeterminación inconsciente porque antes del psicoanálisis pensábamos que lo que nos pasa depende de nuestro pasado ayer alguien me pensaba me preguntaba si dependía de ¿no? de algo genético si uno nacía de una manera ¿no? tengo tres hijos y uno me salió dice el más deseado me salió estropeado pero no si lo pensáramos así no habría curación no habría solución uno no hace estropeado y pero no es así no es así son cosas psíquicas con el tratamiento con el método de interpretación se puede modificar eso pero claro modificamos la sobredeterminación futura ¿no? porque claro lo que ocurre con con tu inconsciente es que tu manera tu posición psíquica te lleva a producir en la vida esas cosas dependiendo de tu conflicto cuando modificamos tu sobredeterminación se modifica tu vida y la facultad sigue siendo la misma no la voy a echar abajo para hacer otra pero mi relación con la facultad cambia cambia todo entonces cambia la realidad como dice Laura no es la realidad material es la realidad psíquica que es otra cosa por eso no se trata de de decirle al paciente cómo tiene que vivir sino que estamos trabajando en una nueva realidad solo nos ocupamos de lo que ocurre en el análisis de lo psíquico ¿no? de la manera de representar tu manera de pensar el mundo que es inconsciente y la interpretación es inconsciente es muy interesante ya digo hoy no vamos a entender todo pero con que entiendan algún nuevo elemento o entiendan la importancia del psicoanálisis de la vida del ser humano la importancia del psicoanálisis en cada uno de esa novedad que te puede producir un cambio en tu manera de relacionarte contigo mismo con tu profesión con los demás te cambia todo tu futuro que es lo único que posees tu capacidad de producir una vida humana lo único que tenemos la única riqueza todo el dinero que ustedes puedan acumular no sirve para nada lo que sirve es la vida que uno haga recibimos al paciente a una hora determinada le dejamos hablar le escuchamos le decimos le propone la asociación libre comunicada en voz alta todo lo que pase por su mente en ese momento sin prejuicios sin objeciones en la situación analítica el paciente dice algo más de lo que dice algo que no sabe conscientemente porque la materia prima con la que trabajamos es el contenido manifiesto es el relato que yo hago yo no me meto en la capacidad del paciente no le pongo electrodos no me voy a su casa a ver cómo sueña no me interesa el sueño me interesa lo que usted recuerda del sueño lo que usted cuenta del sueño lo que usted cuenta de lo que le pasó no me interesa lo que le pasó entonces la materialidad es la palabra el relato contado y lo que luego vamos a hacer con eso porque luego eso se tiene que interpretar a partir de ahí elaboramos el material latente que es mucho más amplio Freud trae el sueño contado y es un relatito así pero luego con las asociaciones del paciente y con el trabajo que ya hemos hecho en sesiones anteriores el material latente es muy extenso muy muy extenso muy extenso por eso el concepto de trabajo fundamental ninguna confesión cura ningún síntoma neurótico es la asociación libre en transferencia las dos técnicas que maneja la análisis asociación libre y transferencia si no hay una modificación en uno si no cambias tu manera de pensar por muy consciente que hagas algo no sirve y cambiar tu manera de pensar ¿qué es? cambiar tus acciones porque no sirve que tú digas una cosa y hagas otra es lo que haces es tu manera de vivir es tu manera el habla no se puede controlar los síntomas no se pueden controlar los lazos no se pueden controlar te pasan por eso a veces uno no habla porque se reprime porque cuando hablas uno sabe después lo que dice y a veces se equivoca y a veces dice cosas y dice pero yo no sabía que quería decir esto pero uno dice y dice más de lo que cree saber de sí mismo y no es para que nos castiguemos es para que aceptemos que somos esa complejidad y además con el instrumento psicoanalítico bueno desde esa humildad de ser un ser humano que tiene esa hostilidad que tiene esos conflictos que tiene tal puedo ir construyendo otra cosa también porque si no tenemos también una idea de que vamos a alcanzar un estado donde no exista el inconsciente donde todo lo que digo es perfecto es bonito y no sé qué no no necesitamos eso y no somos eso ¿vale? si no sería la de genesis ¿no? la idea de que hay seres mejores que otros no todos somos mejores hay personas que trabajan más que otras hay personas que se entregan más y aceptan más el orden social que otros hay personas que aceptan el compromiso simbólico venir y pagar para que exista ese trabajador para que yo pueda hacer mi proceso y me lo lleve y hay personas que no quieren transformarse que quieren mantener su forma de pensar bueno eso es una enfermedad lo que pasa es que uno no puede obligar a nadie a ser diferente yo no le puedo obligar a usted a ser filósofa eso lo tiene que querer usted tiene que ir a la universidad se tiene que matricular tiene que si es su deseo yo le puedo ayudar pero tiene que ser tu deseo entonces en ese sentido cuando está tu deseo y está el espacio se da el camino que tú tienes que recorrer pero en cada uno de nosotros tiene que estar ese deseo y luego ponerle trabajo a ese deseo y modificarte y modificarte la teoría psicológica del psicoanálisis se ha ido construyendo laboriosamente la ciencia no es revelación no viene una luz divina y Freud dice me ha revelado la teoría del inconsciente eso no pasa además el psicoanálisis se produce en un momento histórico donde se dan condiciones en otras ciencias para tener la articulación teórica que permita se da el concepto de manifiesto latente se da la idea del principio de constancia de esa tendencia al principio del placer se da un momento histórico donde él toma de otras ciencias elementos instrumentos epistemológicos que permiten manejar un nuevo objeto que antes el hombre no tenía los instrumentos para pensar entonces aunque es un campo nuevo de la ciencia que trabaja el inconsciente pero las ciencias no están aisladas están entre otras ciencias y están entre la historia de la humanidad que ha ido pensando desde Aristóteles ya hablaba de inconsciente de otro inconsciente pero ya si uno recorre la historia del pensamiento humano vemos o los poetas como hay un saber sobre la vida de los hombres que la ciencia hasta ese momento no había podido explicar toda la obra de Freud está plagada de poemas de frases de la filosofía de la poesía que te muestran como antes el mito de Edipo por ejemplo viene en Sófocles y ya explica de esa forma metafórica lo que luego va a tomar como la complejidad de acceso a la cultura del ser humano de esa complejidad de que tienes deseos que no sabes que tienes y que determinan tu destino y como uno tiene que alejarse de esos deseos y hacer algo diferente porque si no ese destino es nefasto es decir te enferma muy interesante por eso también el psicoanalista tiene que ser una persona que no solo se forme en psicoanálisis sino que sea una persona culta que lea poesía que esté en la poesía que esté en el pensamiento de su época porque el paciente te va a traer los elementos metafóricos te lo va a traer todo deformado que si uno no lo puede enlazar con algo de la cultura no lo puedes interpretar en el terreno psicológico todo el mundo se cree con derecho a opinar el taxista me dice yo sé de psicología yo tengo mucha psicología Freud pone un ejemplo dice claro hubo un puesto de trabajo de niñera se presenta a una señorita y le dice el entrevistador usted tiene experiencia en este trabajo sí, sí, sí claro yo fui niña claro todos nos creemos psicólogos todo el mundo sabe de psicología de psicoanálisis y todo el mundo tiene eso claro pero eso no es tener un pensamiento científico tener un pensamiento científico te lleva toda la vida de trabajo de estudios para dejar de opinar y dejarte guiar por las indicaciones teóricas claro todos nos vamos a ser psicólogos todos nos vamos a ser médicos pero sí todos tenemos opiniones y a veces con las opiniones pues nos perdemos lo que nos indica la ciencia y claro la psicología oficial no se había ocupado de los procesos inconscientes entonces ahora vamos a ser respetuosos con la facultad o con las facultades donde todos decimos todos yo diría que 80% de las personas que hemos accedido a la facultad lo hacíamos por un lado por necesidad de comenzar una terapia es decir necesidad de conocernos a nosotros mismos por preguntas que teníamos sobre nosotros mismos por deseos de curar a personas cercanas y por deseos de conocer el psicoanálisis con esa idea de conocer las características de la mente humana y todos nos hemos ido de la facultad diciendo no me he enterado de nada eso que yo quería no lo he encontrado en la facultad es decir que la facultad de psicología habla o estudia o te propone disciplinas que trabajan sobre el ámbito de la conciencia de ese ámbito que está fuera del sujeto que el ámbito de dentro del sujeto no se ocupa de la psicología hasta ahora podríamos decir que el psicoanálisis es la psicología más avanzada en el sentido que es la psicología que incluye lo psíquico que no aspiramos a que las facultades sean facultades de psicoanálisis no aspiramos a eso pero tampoco aspiramos a que se nos prive del lugar que como disciplinas tenemos en el desarrollo teórico del funcionamiento del aparato psíquico porque la psicología hasta ahora en su historia que tampoco es tan extensa antes formaba parte de la filosofía no ha conseguido explicar ninguno de los fenómenos psíquicos que acontecen en el hombre entonces ahí indicar dentro de la hermandad como profesionales que aspiramos yo entiendo que alguien que estudia psicología alguien que forma a psicólogos alguien que a la institución propia que pretende seguir avanzando en ese terreno pues lo que aspira a que los hombres vivamos mejor a que haya un avance en el conocimiento por tanto tiene que haber también una tolerancia y un respeto con otras maneras de pensar de las que tú no te ocupas porque no lo podemos exigir que los psicólogos sean psicoanalistas o estudien psicoanálisis pero tampoco ellos pueden decir meterse en el psicoanálisis si no han estudiado si no conocen la disciplina entonces ellos tienen que ser respetuosos sobre aquello que no conocen a mí no se me ocurriría ir a la medicina y decir no esto esto no es así si tengo que tener los instrumentos para rebatir esa opinión para decir no eso no es así es de esta otra manera y me baso en estos conocimientos teóricos entonces ahí pues un poco hablar de esa dificultad afectiva que también en las instituciones existen todavía a la hora de incorporar un pensamiento que es novedoso que es subversivo es subversivo porque nos sitúa en otro orden y porque viene a criticar también modelos que son represivos de un nuevo pensamiento entonces bueno que podemos coexistir que podemos ser respetuosos que un psicólogo con formación psicoanalítica puede ejercer mejor la psicología no tiene por qué ejercer el psicoanálisis pero la psicología la puede ejercer mejor porque tiene un mejor instrumento para estudiar un mejor instrumento para atender a sus pacientes un mejor instrumento para no llevar su opinión como el taxista dice yo escucho a mucha gente yo soy psicólogo no entonces para que sea un mejor psicólogo para que estudie mejor su disciplina y para que tenga en cuenta un pensamiento que es muy amplio y que no solo estudia la vida íntima de las personas sino también la articulación de las ciencias y la producción porque el psicoanálisis es una disciplina que puede redefinir la filosofía es decir que la forma de producción del pensamiento humano es inconsciente además también me parece importante que claro cuando estás atendiendo a otra persona también están los procesos de identificación y eso de humano que habla esa persona también te toca a ti de alguna manera entonces si uno no puede limpiarse o de alguna manera analizar la afectividad que se me dispara con la otra persona los profesionales de la salud vemos que están muy afectados médicos psicólogos que también es un instrumento para esa persona para desarrollar su salud mental porque estás constantemente hablando con personas que te van a tocar cosas que también te pasan a ti entonces si uno no analiza eso que se despierta con el otro es imposible también poder atender adecuadamente a una persona y al final el que se daña es el profesional entonces además de ese yo que es regulador de las pulsiones y del super yo o esa instancia moral en nosotros que es el moderador está el ello que es el propiamente inconsciente que es ese caldero de pulsiones que es de donde surge esa energía libidinal y que se expresa el yo es una fachada del ello es decir que se produce se deriva del ello pero en la relación con el mundo exterior bueno vamos a ir terminando el yo y el ello se diferencian considerablemente las reglas que rigen al yo son distintas de las reglas que rigen al ello los fines que persiguen son distintos y con distintos medios el ello lo único que persigue es expresarse le importa un carajo en qué momento y dónde y no parte desde su tendencia al yo eso no le importa le importa dónde cuándo con quién es decir que tiene en cuenta la realidad y además tiene en cuenta al otro socio al super yo que dice eh aquí está este ideal eso no se puede hacer entonces claro tiene varios socios y quiere quedar bien con sus socios en el ello no hay conflictos en el yo si hay conflictos en la vida de uno si hay conflictos es decir yo quiero ir a una cosa pero me conviene hacer otra ¿qué hago? nos toca decidir nos toca decidir todos sabemos lo difícil que es decidir quiero a mi mujer pero tengo deseos sexuales por otras personas ¿qué hago? entonces nos toca decidir no existen las contradicciones en el ello no existen las contradicciones pueden aparecer contradicciones todo el tiempo con una idea y la contraria y la otra tiene otras reglas el ello existen las antítesis tanto que el lenguaje primitivo una palabra era una y la contraria es decir amor y odio eran la misma palabra alto y bajo eran la misma palabra luego a lo largo de los siglos y el desarrollo del lenguaje se producen palabras que ya son diferencias diferenciadoras pero primitivamente había unas para hablar de eso si vamos a la filosofía vamos al desarrollo del lenguaje vamos a ver como era un lenguaje reducido primitivo pero se ha ido desarrollando bueno eso también nos pasa a nosotros no podemos seguir viviendo solamente como nuestras pulsiones nos demandan seríamos un sujeto primitivo básico quiero comer cagar y quiero quedarme en el sofá bueno pero eres una caca eso no no tiene ningún valor tienes valor si estás en la facultad si estás estudiando si vas a trabajar si educas a tu es decir si vas sumando una serie de capas una red que al final te enriquece como persona y eres el producto efecto de todas esas relaciones en el sistema inconsciente no hay negación ni duda pero la conciencia sí reina en él una mayor movilidad e intensidad de carga claro toda la energía es inconsciente si reprimimos el inconsciente me quedo como hay muchas personas que no pueden nada que están además todos privados cansados privados de energía sin ganas de nada porque están todos en un circuito interior están en esa lucha interior tanto que hay enfermedades psíquicas que llevan a la muerte hablemos de la depresión por ejemplo de enfermedades relacionadas con la depresión orgánicas graves 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 que se derivan de ese conflicto psíquico donde se ha apartado de la realidad la energía de vivir por eso es muy importante el psicoanálisis para la salud muy importante los procesos inconscientes se hallan fuera del tiempo uno es de un ser del siglo 23 a un ser del siglo primero en un momento uno puede tener reacciones añejas o reacciones o pensamientos muy novedosos pero no están bajo tu dominio no están bajo tu dominio lo normal o lo deseable sería que uno pudiera comportarse pensando desde la posición de ahora es decir no comportarme pensando que el espíritu va a venir y me va a iluminar y me va a dar conocimiento si ya el ser humano ha dicho para que usted sepa esto tiene que estudiar tales materias leerse tales libros que uno pudiera confiar en el trabajo por ejemplo que uno pudiera confiar en todo lo que nos ha ido si en el siglo XXI está el pensamiento psicoanalítico no corresponde ahora que yo ponga una velita para aprobar el examen vete a estudiar entonces pero vivimos así vivimos viajando del pasado al presente y muchos no llegan al futuro viven como si estuvieran años en el pasado pero tenemos esa complejidad que nuestro inconsciente no se regula por el tiempo del reloj lo que sucede en el ello es inconsciente y los procesos del yo pueden llegar a ser conscientes pero no todos ni necesariamente en la superficie externa del yo está la conciencia esa instancia vuelta hacia el exterior y que nos sirve para percibir pero que también es como esa frase dice todo se ve según el color de las gafas que te pongas te cambias otro color y lo ves de otra manera pero eso no es la realidad es el color con el que miras las cosas por eso cambias de pensamiento y cambias uno dice me llevaba muy mal con esa persona bueno pero si analizas la afectividad que tenías puesta en esa persona y cambias tu posición oye cambia la relación con esa persona ya no te parece lo mismo que te parecía entonces no hace falta cambiar la realidad no hace falta cambiar de trabajo hace falta cambiar uno porque algo te pasa con esa realidad que además es tu realidad y que además has producido tú también eso porque nos peleamos con el mundo nos peleamos con los padres nos peleamos con todo fuera haciéndonos siendo sujetos que padecemos nuestras circunstancias pero nuestras circunstancias las hemos entretejido nosotros cada uno de nosotros con nuestras elecciones con nuestras palabras con nuestros comportamientos entonces es más fácil de lo que creemos cambiar nuestra relación cambiar nuestro mundo cambiar nuestros resultados no es tan difícil no es tan difícil exige un trabajo la neurosis es la consecuencia de un conflicto entre el yo y el ello como les decía antes el problema es que el yo se ha servido de la represión entonces claro la exigencia para mantener esas tendencias reprimidas nos deja sin energía para el trabajo para el estudio para el amor hay un apartamiento entre las causas de las enfermedades nerviosas desempeñan los factores de la vida sexual un papel importantísimo el analista no trae al paciente y dice hábleme de su sexualidad para nada pero va a surgir va a surgir tanto que su problemática la va a llevar a la relación psicoanalítica es decir le va a pasar con el analista lo mismo que le pasa con las personas con las que se relaciona es decir erotiza la situación hace agresiva la situación va a revivir todo ello por eso la interpretación del psicoanalista y esa relación transferencial le da una respuesta diferente y le permite la modificación por eso uno tiene que seguir en ese proceso para poder tolerar esos cambios que se operan en uno porque claro si cada vez que te interpreta uno abandona el análisis pues ya no sirve es creencia general que la sexualidad falta en la infancia y que ésta empieza en el periodo de la pubertad ya hemos visto que no es así la vida sexual del niño es distinta a la del adulto nace de numerosos impulsos parciales y atraviesa varias fases de la organización hasta entrar al servicio de la reproducción hay impulsos sexuales que tienen que ser desviados claro que sí que tienen que ser educados que tienen que ser transformados sobrevienen detenciones fijaciones parciales que cuando el ejercicio de la función sexual tropieza con algún inconveniente vuelve con facilidad a tales puntos tempranos de fijación es decir cuando hay un obstáculo frente a tu deseo hay un proceso regresivo a un punto en el cual en uno hubo una fijación al principio le hablaba de que la diferencia entre cada uno de nosotros eran esos puntos que en nuestro desarrollo sexual había habido una fijación había habido un especial interés una particular manera de gozar en cada uno de nosotros entonces cuando hay un obstáculo en la realidad retrocedo a ese momento infantil donde yo encontraba una satisfacción y eso explica las distintas formas de la neurosis de una manera más complejamente explicada que no es el lugar ahora hablar para apreciar esto es necesario tener conocimientos que no se aprenden en medicina y también cierta familiaridad con la historia de la civilización y la mitología lo más singular de la vida sexual del niño es que transcurren dos etapas la primera hasta los primeros cinco años luego un periodo de latencia y luego el desarrollo de la pubertad se constituyen entonces ciertas actividades del yo destinadas a resistir el posterior ataque sexual de la pubertad es decir luego hay un incremento de la energía ya destinada a la reproducción que tienen que encontrar a un sujeto constituido para poder gestionar esa vida del adulto que no puede ser solo la satisfacción pulsional sino que te lleva al trabajo que te lleva a cumplir con los compromisos que te lleva a una relación amorosa a la vida del adulto cada uno diferente esta constitución en dos tiempos de la sexualidad tiene gran relación con la génesis de las enfermedades neuróticas y es privativa de la especie humana el niño proyecta sus deseos sexuales sobre las personas próximas a él sus padres después sobre sus hermanos el primer objeto amoroso es la madre y el partener aquel que se opone o que interfiere en esa relación que uno cree particular es un rival y es alguien molesto al que uno es donde uno descarga esas tendencias hostiles la primera elección de objeto por tanto es incestuosa por eso nosotros decimos que esa regulación esa ley de intervención del insecto que además yo les recomiendo leer Totten y Tabú Moisés y la religión monoteísta hablan del desarrollo social del nombre del padre y esa importancia de esa función en el desarrollo social si no no seríamos una constitución sexual previo a eso la constitución era en hordas en hordas donde había un macho que tenía el dominio sobre las hembras pero el resto de machos no podían acceder a las hembras por tanto no podrían acceder a la satisfacción de sus tendencias sexuales o sus tendencias de desarrollo como adulto eso genera unas luchas y eso genera una primera organización primitiva pero ya una organización social y es un primer modelo de cultura que luego va a generar la posibilidad pero queda como ley instalado muy interesante esos textos para ver que el desarrollo de la masa al desarrollo social es equivalente al desarrollo del individuo que están los dos marcados somos psíquico y social al mismo tiempo fundamental esa característica en los neuróticos ¿qué pasa? pues que resulta difícil hacerlos adaptar a las exigencias sociales resulta difícil hacerlos adaptar a las exigencias de la terapia los neuróticos no quieren cumplir con lo pactado hasta el psicótico se comporta mejor con el pacto que el neurótico el neurótico siempre quiere zafarse siempre quiere que le hagas un favor siempre quiere que le hagas por amor siempre quiere salirse del orden establecido claro eso es lo que le enferma nuestra pauta es que acordamos una condición y le tienen que cumplir le guste o no le guste eso le va a permitir encauzarse en esa transformación necesaria para que pueda acceder a la vida normal ¿normal qué es? que usted sea usted no un modelo determinado como tiene que ser sino que usted pueda salir de esa perversión que tiene también de esa regresión a la fantasía usted tiene que salir a la realidad y conseguirse la realidad que usted sea capaz la suya que es lo que no puede cuando comunicamos al paciente la idea que ha reprimido esta revelación no modifica nada su estado psíquico es decir el paciente el primer día ya te dice lo que le pasa pero si tú le devuelves lo que le pasa se va e incluso no vuelve más porque ella lo sabía entonces no es la revelación de lo que le pasa es otra cosa nuestro trabajo yo tengo que anotar pero van a tardar un montón de tiempo hasta que esa persona pueda elaborar y pueda incorporar a su vida consciente o su vida psíquica eso que rechazaba también eso es muy importante en la formación que decía Laura de los profesionales de la salud aunque seas un médico aunque seas un psicólogo igualmente tiene que saber que el paciente no se quiere curar ¿por qué? porque esa enfermedad es una resolución frente a algo que me pongo con la realidad incluso algunos síntomas es como si ya formar una forma de ser dicen que es mi personalidad que claro es como si fuera parte tuya y pronunciar a eso claro es cambiar toda tu forma de relacionarte contigo mismo con los demás hay que trabajar es que claro luchar tenemos que luchar por otras cosas tenemos que luchar contra las injusticias tenemos que luchar en el sentido que seguir proyectando es como el gran lama dice Menasa siempre nos pone el ejemplo de la educación de los lamas que hay una actividad que te ponen donde hay una serie de letras y te piden una palabra que no puedes hacer con ese material que tienes ahí pero la diferencia entre un lama y un gran lama es que el lama no encuentra las letras para hacer la palabra y renuncia a seguir dice no puedo y el gran lama aunque sepa que no están los elementos para seguir sigue es decir su tarea es seguir creyendo que es posible aunque no sea posible porque eso esa creencia en que es posible es lo que le hace vivir lo que le hace tener esa inteligencia superior porque no nos importa la realización o no de la utopía es que que exista una utopía te permite desarrollar una capacidad que de otra manera no hubieras desarrollado entonces esa es la propuesta también en nosotros que no nos importa el resultado pero que creer que es posible te hace moverte y hace una vida mejor o más compleja o más rica o más satisfactoria que si tú renunciaras a eso entonces también es entender eso porque hoy en día estamos enfocados al dinero al resultado a lo más pero no trabajas para ti no trabajas para tu energía psíquica porque lo que te hace bien a ti es el hacer no es el conseguir el conseguirte hasta te deprime los que fracasan en la triunfada cuando te consiguen y no tienes algo nuevo la gente se deprime el fin del último año de carrera ¿el proceso actual realmente es la visión de que todo la vida y nuestra incluso felicidad se reduce que se construye como un producto es algo que tiene que realizarse pero que es una suma una ecuación y que se alcanza desde la forma y realmente nos va a dar así claro es una ilusión estamos desilusionados en primer lugar nos han quitado esa idea de que es posible algo porque ninguna ciencia la matemática la física y tal en toda la ciencia tenemos fórmulas que todavía no podemos llevar a la realidad pero están ahí cuando haya desarrollo técnico esa ecuación se va a poder llevar a la práctica y vamos a poder construir el cohete que llega a tal planeta ahora mismo se puede concebir pero no están los instrumentos pero el hecho de poder concebirlo hará posible que en algún momento con el desarrollo tecnológico con el desarrollo humano con la necesidad podamos hacerlo ¿qué ocurre? que al quitarte la ilusión te quitan la capacidad de trabajo ¿para qué voy a trabajar si no es posible? ¿para qué voy a trabajar si eso que quiero no existe? bueno entonces claro Einstein decía sin imaginación no es posible la ciencia por eso también la importancia de la poesía para el científico porque toda ciencia viene precedida de la poesía que es la que crea nuevas realidades en la poesía ya están las nuevas realidades que todavía el hombre no puede vivir pero que vivirá gracias a que la poesía la ha producido ahí entonces claro si perdemos eso perdemos el hombre nos quieren hacer animales nos quieren hacer máquinas pero se quedan sin el hombre entonces no lo vamos a permitir ¿no? estamos aquí para eso para decir no usted tiene que formarse usted tiene que ilusionarse usted tiene que seguir queriendo estudiar usted tiene que querer no calmar el hambre nunca porque si calma el hambre o se cree que su vida es calmar el hambre vive la vida de un perro pero la vida del humano es un hambre que es otra cosa ¿no? que es el hambre de saber que es el hambre de amar que es el hambre de investigar que no que estaba si no nos hubiéramos quedado donde vivíamos y no hubiéramos descubierto el otro continente no hubiéramos hecho el avión ¿no? veis como todo en la vida en nuestra historia nos ha mostrado que siempre queríamos algo más ¿no? que nuestro ojo se nos iba para ese lugar que todavía no sabíamos que había que nuestra imaginación imaginaba cosas pero eso nos llevó a descubrir cosas nos llevó por tanto fundamental la imaginación fundamental entonces la neurosis o esos estados en los que estamos actualmente que no quieren que haya una modificación del orden del pensamiento desalman al sujeto cuando el alma es lo que tenemos que construir ¿no? si lo pensamos así desde desde ese espacio donde donde están las ilusiones donde está la energía donde está aquellas cosas que no son elementos materiales que se materializan luego en nuestras acciones pero son inmateriales para poder pensarlo están más cerca los griegos que se reunían y hablaban de ciencia que las reuniones que hacen ahora en las facultades donde no tienen nada que ver del hombre están hablando para apagar la ilusión del hombre y perdón pero es así la gente sale de la facultad y sale desalentada pero tendría que salir desalentada a seguir estudiando ¿no? a estudiar filosofía a estudiar matemáticas no te puedes creer que con lo que has estudiado tú ya te estás hecho entonces ahí sirve un poco de crítica o de estímulo a todos nosotros para pensar que la facultad no te lo va a dar todo que ahora mismo están estructuradas de esa manera pero que no estaban tan equivocados esos modelos de escuela multidisciplinares donde además era una formación para toda la vida estar en ese círculo de estudio y de construcción del pensamiento eso está más cerca del pensamiento humano y de la producción de nuevas teorías o de nuevos instrumentos que la formulación actual donde hay una tecnología que se produce pero no está al servicio del hombre está deshumanizando al hombre y está encerrando al hombre en sus casas ya no hablo con el vecino ya no me encierro en mi habitación ya tengo sexo por internet pero luego estoy con una mujer y no sé qué hacer ahora el sexo por fertilización pero por qué no vamos a ver por qué hay problemas en las relaciones sexuales si nuestra disposición es a ser un sujeto sexual entonces ves que nos quieren alejar de lo que somos van a fracasar van a fracasar no es ese modelo nos tenemos que acercar al hombre digo al humano y para eso la ciencia o las ciencias están a nuestro servicio pero tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestras capacidades que somos sujetos del deseo que lo que me interesa mi deseo es seguir deseando tener algo por lo que trabajar tener ilusión no porque ya me caso ya lo he conseguido todo bueno y todos los que se casan fracasan se cansa y ya dejo de desear a mi esposa o a mi esposo ya entro en un orden establecido pero desaparece el deseo que tenía antes de conseguir esa meta o luego me pongo de meta a los hijos nacen los hijos y se apaga el deseo que no es eso que no es ese modelo que es otra cosa entonces vemos que es muy interesante son tres mil páginas la obra de Freud luego está Lacan Menaza es un es un gran lector de la obra de Freud de Lacan es un gran poeta que además toma el poesía y psicoanálisis el grupo cero es poesía y psicoanálisis entonces tenemos ahí un material ya inicial para estudiar luego está la física luego está es decir la vida entera ya te puede llevar todo ese acercamiento pero también con los beneficios que tienen no se pretende que tú lo puedas todo pero si haces algún trabajo lo que puede eso en ti te da una dimensión muy interesante sobre la vida que vives también yo hoy les pediría que vayan a casa y luego escriban algo de lo que han escuchado no importa si han entendido pero que escriban dejándose llevar porque seguro que hay algo novedoso que han podido escuchar que si no lo escriben se va a perder y si lo escriben o lo comparten en la red o tal va a ser algo interesante que además cuando luego lo lean se los va a recordar y van a ver como uno escucha más de lo que cree y que luego a lo mejor te hace decir pues voy a leer este libro voy a leerme a Freud te incita porque Freud te incita un poeta te incita te invita a leer pero todo nos desincita ahora usted se va y se va al cine y al cine te deja así y te vas a tu casa no te incita a hacer cuando lo chulo es hacer cine no ver el cine tendríamos que ser sujetos de la acción tenemos que acercarnos a los libros o a las películas que nos inciten a hacer no las que nos desalienten ahí hay que aprender a elegir que hay personas que nos desalientan hay que buscar las personas que nos alientan a hacer no que nos dicen lo que tienen que hacer bueno yo dejo por aquí sí has comentado la datia para el camino se podría tener o hacer la zona es decir claro la importancia es lo que dice el paciente como lo dice que yo estoy inestimando hay que hacer que hay que hacer dentro del campo de la biología de ahí que me interesaría si hay algún estudio bueno, el inconsciente se ha estructurado como un lenguaje es que el lenguaje no son solo las palabras, porque la comunicación no es solo el decir todas mis acciones hablan entonces tenemos que, y el inconsciente es una estructuración de esa manera, significante donde es en mi hacer, donde se significa las cosas entonces, claro, la lingüística, el marxismo y el psicoanálisis, son las tres disciplinas conjeturales que se producen en el sistema capitalista son disciplinas muy importantes que además van a participar en la modificación de ese sistema capitalista, que se va a modificar aunque no quiera como se modificó el feudalismo como digo, que es la historia del hombre, de la modificación de los sistemas y la articulación en otros modelos las condiciones del sistema capitalista es que la economía determina no solo el modelo de producción sino también la vida de los hombres cosa que antes no pasaba antes la vida de los hombres estaba regulada por la religión el pensamiento religioso ahora el sistema productivo toma y nos dice cómo tenemos que vivir cómo tenemos que pensar tanto que no quiere que pensemos de otra manera porque eso sería y lo vemos también con la represión que ese sistema impone sobre cualquier modelo de articulación diferente que los hay muy interesantes y que son atacados y exterminados porque ponen en jaque ese funcionamiento de ese sistema que además es injusto y que además es el mejor sistema de producción pero no de distribución ¿no? y es un sistema que como digo desalienta el pensamiento entonces ¿cómo va a desalientar el pensamiento si la evolución del hombre depende de su pensamiento? ¿qué quieren? exterminar la especie ¿no? porque pueden tener las películas de ciencia ficción y quieren que se va quieren cumplir eso quieren exterminarnos bueno no vamos a dejar que eso pase pero quieren eso quieren dominar el lenguaje no se puede no se puede dominar el inconsciente eso es enfermedad entonces es muy interesante el psicoanálisis para poder estudiar también en otras disciplinas usted en la en la educación es que sirve para pensar las distintas disciplinas la medicina es muy interesante porque no le dice al médico cómo tiene que hacer el médico sabe de medicina pero le enseña como el operador y el paciente es un sujeto del inconsciente te indica la posición de cada sujeto para poder articular esa cuestión y si no tengo en cuenta el inconsciente tengo una venda sobre los ojos entonces te hablo con prejuicios que es las disciplinas que estamos viendo los desarrollos teóricos actuales no son teorías propiamente son articulaciones prejuiciosas sobre algo porque están obviando una ruptura que se ha producido en la ciencia en 1900 se ha producido una ruptura donde ahora existe el inconsciente se tiene que tener en cuenta todas las disciplinas científicas ya hay científicos que tienen en cuenta el inconsciente pero muchos otros se oponen a eso bueno todavía están un siglo atrasados es que trabajan lo que pasa es que están los científicos y están las instituciones pero las disciplinas porque la ciencia avanza a pesar del hombre ¿no? por eso que tenemos que tener confianza cada una de nuestras vidas es muy corta en la historia de la vida de la humanidad ¿no? miles de años nuestra vida 100 años 150 años lo que vivamos cada uno es muy poquito entonces tenemos que tener aliento y nuestro recorrido y nuestra ilusión no nos importa el resultado nos importa la ilusión de hacer de descubrir de vivir de no desalentarnos de no reprimirnos pero los sistemas los modelos ideológicos nos desalientan nos reprimen porque existe la alienación el psicoanálisis es el instrumento para atajar la alienación para transformar tu ideología inconsciente en otra ideología por eso el psicoanálisis es atacado por muchos motivos pero uno de ellos es ese porque por lo demás como método terapéutico como método instrumento de conocimiento personas muy inteligentes muestran evidentemente su utilidad su utilidad en la medicina en la educación pero ataca la alienación del sistema ataca la alienación del individuo ya digo como los sistemas que vemos políticos en X países donde hay una manera de pensar que da productos ahora tenemos Bolivia muy interesante los resultados en 13 años de ese modelo esa estructura de gobierno que ha producido la alfabetización que baje 30% la pobreza unos resultados que quién diría que eso no es humano ¿lo hace todo bien? seguro que no pero no podemos decir que es un modelo malo cuando todos los modelos que vemos son resultados nefastos Europa está en un completo caos por mucho que uno se cree que vive bien estamos en un completo de enceso de censo de nuestros derechos del desarrollo científico del funcionamiento de las instituciones y además es un continente que aplasta la existencia de otros continentes que son ricos en recursos entonces es cómplice y es ejecutor de medidas inhumanas y bueno que inventó la guerra Europa y Estados Unidos fue su heredero pero digo estamos en la caída del imperio sí claro claro lo que pasa a lo mejor no se produce en el tiempo vital que nos toca vivir pero se va a producir y lo estamos viendo desde la caída de las torres gemelas está el proceso de caída pero ya digo no sabemos hasta cuando se produce la ruptura es cuando se sabe y se puede leer como ha sido es de Apricup el modelo de estudio es desde que pasa no puedo decir cómo va a ser tu vida pero por los hitos de tu vida puedo leer para el pasado interpretar igual desde el capitalismo puedo ver cómo cayó el feudalismo todavía no puedo saber cómo va a caer el capitalismo sé que tengo los instrumentos que el capitalismo no quiere incluir esos pensamientos científicos que ya son un paso más sobre los modelos anteriores que todavía quieren sustentar pero la ciencia sigue total y la mujer ahí permítanme decir pues tiene un papel muy importante las mujeres o al menos yo creo que tenemos un papel muy importante estamos ocupando la universidad en las mayores tasas de estudios y que ya no nos conformamos con los modelos anteriormente hechos y bueno que se va a producir en nosotras o tiene que producir el compromiso el trabajo y para para mostrar que somos diferentes al hombre y bueno todos los modelos establecidos por el hombre han fracasado hasta el momento entonces también en algún momento la mujer debe plantearse a ver qué propone a ver qué se produce con esa diferente manera de gobernar de pensar de educar el futuro nos dirá y hay modelos en Finlandia por ejemplo diferentes también donde se piensa que se puede producir dinero de una manera diferente que se puede producir cultura de una manera que existen lo que pasa que no se quieren generalizar no se permite que generen la lucha en vez de trabajar por una igualdad y una unión eso también es algo muy propio de la caída de los grandes pero muy interesante tener los instrumentos para no quedarse en la opinión tal sino para poder tener en cuenta la historia la historia es una preciosidad en esa muestra que además la historia oficial nunca es la verdad en la historia de los vencedores uno va a los poetas y va viendo es un trabajo claro pero por eso que ahí es la pasión de uno por eso que la vida del hombre si nos conformamos con la vida general es muy pobre es muy poca cosa pero si uno se acerca a la ciencia a las ciencias al trabajo intelectual el placer se multiplica también el trabajo pero el placer se multiplica si no el sexo solo está muy bien pero es poco para el hombre bueno yo les agradezco este interesante encuentro les propongo les invito a seguir avanzando mi idea es en el próximo año organizar un grupo de personas con deseos de estudiar no solo de recibir la papilla sino que me hagan trabajar para que ellos puedan trabajar con los textos y que cada uno tenga su recorrido pero tener un pequeño grupo de estudio en Málaga del grupo cero con personas interesadas en estudiar en debatir en trabajar ¿esto también sería una salida para otro lado? ¿no se suma de filosofía por ejemplo o está solo dedicado a que estudian psicología? no, no lo organizamos en un grupo cero entonces no tiene que ver con la universidad venimos a la universidad porque las personas que estudian están estudiando es decir que tiene que ver con una formación ya no universitaria sino una formación científica o para aquellos que quieran ser psicoanalistas o trabajar de eso o para aquellos que quieran acercarse a estos pensamientos que son los pensamientos de nuestra época y que nos permiten ampliar nuestro acercamiento de la filosofía de la medicina de la lingüística es un instrumento teórico para pensar entonces es acercarse a ese instrumento que si tú te pones y te lees los libros de Freud solo no se puede léetelo pero no se puede no te enteras pero el estudio grupal desde esa articulación teórica desde ese método de transmisión uno va a ir incorporando ese instrumento teórico y cuando lees otro libro de cualquier otra cosa ya tienes el inconsciente como concepto entonces ya lees de otra manera las relaciones ya las lees de otra manera entonces te amplía tu visión porque si no uno va alienado y ve desde su opinión desde lo que tu opinión no es tuya es la que te han instalado aquí si no no se explica por qué un obrero vota a la derecha por ejemplo es por la alienación no porque el obrero si es el claro pero hablo porque no porque es necesario hablar de política porque tenemos que pensar que no es solo hablar de neurosis es que tenemos que hablar de la vida de los hombres y de la articulación de nuestras decisiones nuestros pensamientos y bueno y toca ser adulto si un adulto tiene que hablar también de cosas que le desagradan o que no conoce o escuchar y nos exige bueno acercarnos a los libros que además son grandes amigos y son personas que han trabajado mucho han estudiado mucho y todo ese trabajo nos lo dan gratis ¿no? entonces aprovechemos ese trabajo hecho para poder avanzar nos toca avanzar somos las generaciones que nos toca trabajar para avanzar y si no ¿qué va a pasar en el futuro? si no trabajamos nosotros ¿no? nos toca trabajar así que a mí me gustaría saber por lo que supongo que la don soy psicóloga que soy psicóloga desde el punto de vista un poco más de lo que es la terapia con el paciente ¿cuál crees vosotros que en todo este punto fue el de psicóloga y psicóloga sobre el sexo de paradigma? o sea entiendo un poco que la mayoría de la gente de las personas había tenido un psicólogo que se tiene un poco de trabajo en el tema de las personas y siguen estando desinformados de que se puede ofrecer y a qué manera se puede ayudar o solucionar si no 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 entonces ¿cuál crees vosotros que es un punto clave y que busca la persona en vuestro cabrino que sea diferente al revés? bueno en primer lugar es diferente porque es el único paradigma que tiene en cuenta lo inconsciente entonces claro te transforma luego yo diría el primer obstáculo primero porque hay países donde el psicoanálisis ha estado más incorporado ya en la facultad por ejemplo hablo de Argentina yo no he estado allí y tal pero el grupo cero ha tenido escuela allí tengo compañeros que han estado allí me vienen referencias de personas que se han formado en la facultad y le decían en la facultad de psicología comience su psicoanálisis estaba incluido el psicoanálisis como un pensamiento teórico en esa disciplina en una sociedad donde el que no se psicoanalizaba era mal visto y mal considerado es decir hay gente que decía yo un novio que no se psicoanalizara ni hablar es decir que había una incorporación de ese pensamiento como como una cosa ya normalizada cosa que aquí en España por favor somos bueno ha habido una dictadura recordemos que durante 40 años cualquier poeta o era asesinado se tenía que ir cualquier pensamiento diferente estaba apacado las mujeres estábamos sometidas Menaza llega en el año 76 exiliado de Argentina llega a España la palabra psicoanálisis no se sabía escribir los periodistas la escribían mal las consultas de psicología se trabajaba desde la experiencia no había práctica teórica no se psicoanalizaban el psicoanalisis si tú no te psicoanalizas si no estudias permanentemente eres tan loco como el loco porque el aparato psíquico tiende a negar el inconsciente es la disposición así entonces lo que te recuerda lo que te trae el inconsciente es la escuela es tu psicoanálisis son los textos que estás ahí ¿no? para que se abra para que se abra para que pueda escuchar eso porque si no la conciencia no quiere saber entonces yo diría que el principal obstáculo que tenemos no es la gente de la calle la gente de las calles no sabe nada entonces ahí son las instituciones que niegan ese además es un instrumento que ahorra dinero porque las instituciones sanitarias se gastan una ingente cantidad de dinero en medicación en pruebas diagnósticas en atención hospitalaria que no resuelve el 70% de las demandas asistenciales que no son orgánicas que son psíquicas entonces un gasto ingente del que se lucran ciertos ¿no? ciertos sectores de la sociedad que no quieren que eso se modifique punto uno y que luego el tratamiento psíquico de esos pacientes haría que no necesitaran que tuvieran el tratamiento certero que es un tratamiento psíquico entonces es una cosa que se modificara con el tiempo que en Argentina hubo un tiempo donde en las plantas había cada en los equipos profesionales había psicoanalistas es decir que se reunían con sus compañeros pediatras médicos y tal y estaba incluido el pensamiento psicoanalítico en la atención de los médicos y en cada paciente entonces claro Escardo que era un pediatra redujo el tiempo de internación porque hizo que las madres se internaran con los hijos en el hospital que trabajaran limpiando es decir que incluía el pensamiento de que la madre se tiene que tratar con el hijo de que tiene que incluirse el psicoanálisis de la madre para poder tratar la enfermedad del hijo entonces claro evitaba la reincidencia de la enfermedad hacía que los internamientos fueran más breves y por tanto un ahorro económico muy considerable entonces si se pensara desde lo económico el psicoanálisis es rentable ¿por qué? porque es efectivo entonces pasará y el otro obstáculo importante son los psicólogos son los profesionales de la salud porque son los primeros en contra del psicoanálisis ¿por qué? porque tienen que cambiar su manera de pensar yo soy psicóloga y estudié en esta facultad todos mis compañeros eran contrarios al psicoanálisis muchos de ellos no se han dedicado a la psicología aunque han hecho una carrera de cuatro años dígame que desperdicio y son personas como cualquier hora de mis pacientes uno de mis pacientes puede ser persona más inteligente que esa persona que se formó en esa facultad no es para insultar a mis compañeros pero es para para pedirles un poco de responsabilidad porque no han trabajado sobre un elemento muy importante de su vida que era su aparato psíquico su salud mental su generosidad porque claro opinión tenemos todos experiencia tenemos todos mamá tenemos todos pero eso no sirve para el ejercicio profesional no que se hablaba mal del psicoanálisis bueno aquí nos impiden hablar del psicoanálisis como ciencia no está prohibido yo también pero ahora está prohibida aquí no podemos hablar del psicoanálisis como ciencia yo no le he hecho caso pero está prohibido ya no ahora en la UNED ya digo en Madrid yo estoy dando un curso de extensión universitaria de psicoanálisis todo es también quien te atienda es decir yo he venido a la psicología dinámica ya como profesora a dar clases pero claro a mí me han hablado mal del Freud en esta facultad ahora mismo no quieren que vengamos a hablar de psicoanálisis aquí por eso agradecer al profesor que nos ha apoyado para venir a la decana que nos ha apoyado para venir vamos a intentar seguir viniendo si no buscaremos otro lugar pero los primeros objetores de esa evolución del pensamiento científico es que claro te ponen en cuestionamiento todo lo anterior porque si partimos de la base que somos todos racionalistas incluir un pensamiento nuevo que es el pensamiento inconsciente que hace cuestionarte toda tu vida toda tu forma de pensar pues claro el psicoanálisis viene a decirte que tanto sanos como enfermos tienen el mismo aparato psíquico y que a través del método de interpretación construcción se transforma la persona el síntoma es como un sueño entonces claro es que te pone en cuestión todo lo que veníamos veníamos mamando por así decirlo ideológicamente de esta de incorporar ese pensamiento nuevo ahora que haces con la vida que tenías antes tienes que transformarlo todo y claro eso es lo que cuesta introducir pensamientos nuevos científicos que te ayuden a vivir mejor pero a la vez a transformar cosas tuyas y curarse es transformarse claro yo no sentía que el psicoanálisis haya estado a la altura de otros paradigmas si yo tenía esas formas de psicoanálisis porque yo soy curiosa y he intentado buscar qué cosas me han dicho a una y con cuál me he intentado más bien que lo he dado a los paradigmas hay otras que normalmente que lo que nos pasan a todos que no se me acuerdan de nuestros valores o de nuestra moralidad pero lo que voy a realmente es que no lo necesitamos porque es otra disciplina un tono entonces tampoco qué aval va a tener una disciplina que es superior a la psicología es decir la psicología es precientífica a ti a dios no necesitamos pero bueno no podemos quejarlo porque estamos aquí es decir ha habido personas que nos han dicho que no y ha habido personas que nos han dicho que sí entonces yo tengo que ser agradecida estoy aquí entonces pasa siempre hay opiniones a favor y en contra la ciencia continúa yo creo que el paciente también o sea no sabe porque no se formó autóricamente pero sabe también sabe porque todos yo de mi propia experiencia personal llevo de los 13 años haciendo alterapia dando muchos diagnósticos y ahora como 20 tengo psicoanálisis por primera vez y siento que lo de eso o algo que llevo con la inscripción yo desde los 13 años y yo el psicoanálisis y yo no habría asistido a él ya se fue por pura casualidad y yo como paciente también se lo pueden funcionar me han puesto mis diagnósticos me han puesto mil cosas y tú te dan una etiqueta y tú al principio intentas poner conformar tu humanidad conformar esa etiqueta pero hay un momento en el que sabes que no te estás resolviendo no te estás dando las respuestas que buscas y en el día a día continúa y eso sigue siendo afectativo porque por mucho que hayas puesto un parche en algo es hasta parche sale tenemos que dejar porque me tengo que ir que sale el ave les agradezco su permanencia y continuaremos tienen el contacto aquí tienen mi tarjeta le han dejado el contacto a Laura y bueno aquellos que tienen ahí inquietudes de que sigamos trabajando pues poneros en contacto y vamos formando ese grupo de estudio de trabajo muchísimas gracias gracias ¿quieres comenzar un proceso de cambio temporal? ¿sí? ¿quieres viajar en el tiempo? ¿regresar al pasado y solucionarlo todo? pues no se puede pero sí puedes comenzar tu psicoanálisis soy Elena Trujillo psicoanalista de la escuela grupo 0 y psicóloga con 20 años de experiencia atendiendo pacientes te atenderé desde la consulta que tengo en Madrid en la plaza de España y también en mi consulta online estés donde estés si deseas comenzar un proceso de trabajo personal para vivir mejor los años futuros yo soy tu profesional de confianza llámame y comenzamos le podía mi Hé章 era V ¿a j